El Cantón Zapotillo se prepara para lo que será el ciclopaseo La Ruta del Cocodrilo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de julio. Este evento deportivo, organizado en colaboración con la Mancomunidad Bosque Seco, promete una experiencia única para los amantes de la naturaleza y el ciclismo en la región. La provincia, poniendo en valor ese recurso tan importante que es la Reserva de Biósfera del Bosque Seco, nosotros hemos diseñado con el expertise de la carrera de turismo una experiencia que quiere ser inmersiva, una experiencia que quiere ser enriquecedora, educativa, entretenida y también emocional. La producción es de 30 dólares, esto incluye el jersey, como saben el jersey siempre es una pieza coleccionable para muchos ciclistas, ya pronto ustedes sabrán cómo va el diseño. Esto incluye la transportación desde la ciudad de Loja hasta el punto de partida que es en Mangaburquillo y también el retorno a la ciudad de Loja desde la zona del Baño del Inga. También incluye alimentación. Los participantes tendrán la oportunidad de recorrer un total de 67 kilómetros a través de una impresionante Reserva de Biósfera Bosque Seco, una de las áreas naturales más importantes del país. El trayecto ofrecerá visitas panorámicas espectaculares y la oportunidad de explorar la biodiversidad única que caracteriza a este ecosistema. Como es esta ruta ciclística El Cocodrilo, que es una de las tantas rutas que estamos impulsando, porque el Bosque Seco no es solamente guayacanes, el Bosque Seco no es solamente cocodrilos, monos, no tenemos un gran potencial y justamente desde el Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera estamos buscando esos potencias, digamos, cómo motivar, cómo generar otras alternativas más económicas a través de estos eventos turísticos, culturales, sociales que se pueden dar en el territorio. Por el gran potencial que tenemos en temas de conservación, de diversidad biológica, diversidad cultural, patrimonial, también el gran potencial que tenemos para el desarrollo económico, humano y lo importante que también tenemos que trabajar en la investigación, la capacitación, los intercambios. Es así que los organizadores brindarán las recomendaciones respectivas para quienes deseen participar de este ciclopaseo y quienes no cuenten con este implemento, se coordinará su estadía, de preferencia llevar una bicicleta montañera, entre otros. Habrán grupos de pequeños que no serán tan rápidos, pero habrán grupos también de ciclistas con mucha experiencia que querrán salir un poco más adelantados. Entonces, en este caso, vamos a trabajar de una manera mucho más unida, en las cuales va a haber una cabeza direccional que va a estar al frente de mi persona para dirigir la velocidad que van a tener de ellos porque no se trata de unas vías pavimentadas, pero eso es lo que le da el valor agregado a esos temas para poder manejar nuestro vehículo, que es la bici, de una manera más consciente. Evitar accidentes, evitar choques, evitar algún problema mecánico mismo, pero para eso estamos destinados nosotros, para apoyar en todo lo que puede pasar en el camino. Pero de lo que vamos a ver, algo lindo, está muy seguro. Es por ello que los organizadores extienden la invitación a los ciclistas para que se unan a esta experiencia. Además del aspecto deportivo, el ciclopaseo también busca promover el turismo sostenible en la zona y concienciar sobre la importancia de conservar la biodiversidad. Ha sido muy bonito trabajar en este proyecto y pues nada, invitarles a que sean partícipes el 20 y el 21. Va a ser una experiencia realmente muy linda y fomentar pues al ecoturismo en nuestra reserva. Para la Minga TV informó Edwin Morocho.